Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de todo nuestro equipo de investigaciones es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 30 de agosto del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado donde el cambio más relevante. Al finalizar la jornada se presenta en el marco de tiempo diario en la acción de Canacol. Y como ya es habitual en nuestros informes entregamos algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en estos informes diarios y antes de que comencemos les recordamos que estén visitando constantemente su plataforma informativa. Allí van a poder estar enterados de todas las noticias e informes que diariamente están impactando los diferentes mercados. Comenzamos en esta ocasión con la acción de Canacol que rompe el desplazamiento lateral que veníamos siguiendo en las últimas jornadas mantienen los 13.100 pesos. Nivel que detallamos en los últimos informes y como la acción cierra en mínimos históricos ya no cuenta con niveles de soporte para este marco de tiempo. En su periodo diario se establece un movimiento bajista. Continuemos con el índice MSCI Call Cap donde la oferta vuelve a retomar el control pero conserva su soporte técnico ajustado a los 1.330 puntos. Nivel que se configuró en las últimas jornadas y se mantiene como resistencia técnica a los 1.360 puntos. Para este periodo diario la tendencia continúa siendo bajista. Por su parte la acción de Bancolombia Ordinaria que mantiene su resistencia ubicada en los 37.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico ubicado en los 34.500 pesos. Para este periodo diario continúa el movimiento alcista. La acción de BHI donde la demanda vuelve a retomar el control y mantiene su resistencia técnica cercana a los 305 pesos. En cuanto a su soporte se conserva en los 270 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Su resistencia técnica permanece ubicada en los 28.500 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes y un soporte cercano a los 26.500 pesos. Demarcado por estas velas juxtapuestas y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 días. Destacamos como en vídeos anteriores que el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Para su periodo diario la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Celsia con un soporte técnico diario ubicado en los 3.800 pesos y una resistencia técnica cercana a niveles de 4.240 pesos. Para este marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria que estaría elaborando una vela tipo peonza ajustada a su primer soporte técnico ubicado en los 8.600 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes. De presentarse la ruptura del anterior nivel técnico la siguiente zona estaría ubicada en los 8.100 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y que detallamos en el mes de junio. En cuanto a su resistencia continúa en los 9.000 pesos. La acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores pero para que esta secuencia tome relevancia debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este marco de tiempo continúa un movimiento lateral. La acción de Corfi Colombiano Ordinario donde la oferta vuelve a retomar el control y su soporte técnico en este marco de tiempo estaría ubicado en niveles de 12.300 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y que se resaltaba con la sombra de esta vela. En cuanto a su resistencia permanece ubicada en los 14.000 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol elaborando una vela con sombra de techo ajustada a su primera resistencia técnica cercana a los 2.100 pesos. En cuanto a su soporte para este periodo se conserva en los 2.000 pesos. En su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de éxito que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada aún conserva su soporte ubicado en los 2.200 pesos y una resistencia cercana a los 2.350 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Energía de Bogotá con una resistencia ubicada en los 2.600 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 2.300 pesos. Este último nivel técnico ya también estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días. En su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento lateral. La acción del Grupo Bolívar que después de dos jornadas con una fuerte valorización la oferta volverá a tomar el control y resaltamos como en el vídeo anterior que el índice de fuerza relativo estaría ajustado a niveles de sobrecompra. Su soporte más cercano se encuentra en los 60.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y se mantiene como resistencia técnica a los 66.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria con una resistencia que se mantiene en los 17.200 pesos y un soporte técnico cercano a los 16.100 pesos. Para este periodo diario la tendencia se mantiene alcista. Por su parte la acción del Grupo Sur Ordinaria mantiene como soporte los 30.000 pesos y una resistencia técnica cercana a los 36.400 pesos. Para este periodo diario continúa un movimiento lateral. La acción de ISA con un soporte técnico ubicado en niveles de 16.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 18.500 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Nutresa que mantiene su resistencia ajustada a los 60.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 52.000 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. Seguimos avanzando en este informe con la acción de PI que conserva una resistencia ubicada en los 75.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 70.000 pesos. Para este marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción de mineros con una resistencia para este periodo diario ubicada en los 3.500 pesos y un soporte técnico cercano a los 3.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Laval donde la oferta vuelve a retomar el control y conserva su resistencia técnica ajustada a los 430 pesos. En cuanto a su soporte se mantiene en los 408 pesos. La acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos menores pero para que la anterior secuencia tome relevancia debería ubicarse en niveles inferiores a su soporte técnico. En su periodo diario la tendencia se mantiene en lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia con un soporte técnico ubicado a los 32.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su promedio móvil de 200 días y se conserva como resistencia a los 34.500 pesos. Nivel que hemos detallado para los últimos informes. En su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana con una resistencia para este periodo ubicada en los 12.400 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días y se conserva como soporte los 11.000 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba vivienda que mantiene su soporte ajustado a los 17.200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 18.800 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para este periodo diario la tendencia continúa siendo bajista. Continuamos con la acción de Preferencia Algrupo Argos que muestra una importante volatilidad durante la última jornada. Conserva su soporte ajustado a los 11.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes y una resistencia ubicada en los 12.000 pesos. Para este marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Algrupo Sura con un soporte ubicado en los 20.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y también presenta una correlación positiva en su marco semanal. En cuanto a su resistencia se mantiene ubicada en los 23.800 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Promigas que conserva su soporte ajustado a los 7.200 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes y una resistencia que continúa en los 7.800 pesos. Para este marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel que mantiene su soporte ubicado en los 8.700 pesos y una resistencia cercana a niveles de 9.800 pesos. Para este marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo